¡Aplausos! 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 ¡Gracias por el aplauso! Ahora le despido, por favor, pueden sentarse. Y le pedimos, bueno, parece que vamos a esperar un poco del recuerdo, en lo que nos estamos preparando para el brindis. Ya que también tenemos que festejar estos momentos y estos buenos momentos. Don Saúl Roque Morales, líder del Consejo de Pueblos de Morelos, digno representante de la sangre zapatista morelense, y que en nombre de este pueblo aguerrido, que muchas veces ha dado la lucha y ha dado la batalla para defender sus recursos naturales, hoy nos va a dirigir un mensaje para tener el brindis. ¡Aplausos! 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 que nos corresponde cada uno de nosotros a continuar esa lucha por el bienestar de nuestros pueblos. ¡Salud! ¡Viva el pueblo de Chará! ¡Que viva! ¡Que viva San Pedro Mártir! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz! ¡Viva el pueblo de Chará! ¡Viva Consuelo Morales y Cadá! ¡Viva! ¡Que vivan todos los candidatos y candidatas a este premio! ¡Viva! ¡Que viva Don Sergio Méndez Arceo! ¡Viva! ¡Que viva Don Sergio Méndez Arceo! ¡Viva! ¡Que viva Don Sergio Méndez Arceo! ¡Viva! ¡Hoy y siempre caminando por nosotros y nosotras! ¡Que viva la música! ¡Viva! ¡Viva! ...con la canción y el poema llamado La Juraña ¡Viva! ¡Gracias a Dios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Con esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros, sus brazos, negras, los negros, sus brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos. En el de la 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!